Oye mami, no te sumiste un hombre desechable, utilízame, bótame, haz lo que tú quieras si estás criminal. Ella está allá pa' bailar y cuando llegue a la disco todos la tienen que mirar, los hombres se activan y le gritan criminal, porque asesina tú viniste pa' matar. Ella está allá pa' bailar y cuando llegue a la disco todos la tienen que mirar, los hombres se activan y le gritan criminal, porque asesina tú viniste pa' matar. Cuando llega a la disco a todos los hombres ella los pone a disco, el que anda acompañado la mujer le da un pechisco, le pira la cara pa' que no pueda mirarla. Ella está bien dura, pelo cara a cuerpo y anda sin censura, chiza con el vibe en de su cintura y no trates de pasarte que una chica dura con toy figura. Ella está allá pa' bailar y cuando llegue a la disco todos la tienen que mirar, los hombres se activan y le gritan criminal, porque asesina tú viniste pa' matar. Ella está allá pa' bailar y cuando llegue a la disco todas la tienen que mirar, los hombres se activan y le gritan criminal, porque asesina tú viniste pa' matar. Bailarina profesional, me gusta que los hombres se ponen a vacilar Las mujeres celosas rápido quieren controlar Pero la caña es de mí, mami, tengo que mirar Tranquila que me importas tú y 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 nadie más que tú, pero ella baila criminal Y nadie la puede igualar Mami, me importas tú y 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 nadie más que tú, pero ella baila criminal Y nadie la puede igualar Ella está echada pa' bailar Y cuando llegue a la disco todos la tienen que mirar Los hombres se activan y le gritan criminal Porque asesina tú viniste pa' matar Ella está echada pa' bailar Y cuando llegue a la disco todos la tienen que mirar Los hombres se activan y le gritan criminal Porque asesina tú viniste pa' matar Es un humor sotético Baila, 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 chula, baila Baila, 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 a mí baila Baila, 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 baila Los hombres se activan y le gritan Baila, 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 chula, baila Baila, 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 baila A mí baila, 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 baila Los hombres se activan y le gritan Ella está echada pa' bailar Y cuando llegue a la disco todos la tienen que mirar Los hombres se activan y le gritan criminal Porque asesina tú viniste pa' matar Ella está echada pa' bailar Y cuando llegue a la disco todos la tienen que mirar Los hombres se activan y le gritan criminal Porque asesina tú viniste pa' matar Y en No Style, desde la guarida con Coyote, 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 doncha con el romántico una vez más, Lirical Style, Liga, Liga.